2.4. 2.4, para que lo tomemos en cuenta y los entendidos también en materia puedan tomar en cuenta esta situación. La cobertura nacional en áreas urbanas y rurales de los nueve departamentos, como nos comentaba Oscar David, el tamaño de la muestra 2036, error de muestra a nivel confianza, margen de error 2.4% con un nivel de 95% de confiabilidad. La fecha, esto es importante Oscar David. Sí, nosotros estuvimos en campo a partir del 2 de agosto, fue nuestro día inicio del campo. Es reciente. Sí, exactamente, es reciente, cerramos campo el jueves de la semana pasada, la fotografía es de viernes a jueves, prácticamente 7 días de campo continuos, donde fuimos a estos 37 municipios que te digo, todas las capitales, de los nueve departamentos, todas las capitales fueron encuestadas y adicionalmente el alto, porque tiene una cobertura y una representación importante en Bolivia. Entonces más, otros municipios de cada departamento, tanto en sus áreas urbanas como en sus áreas rurales. Estamos con César también en la Ciudad de La Paz. César, buenas noches, también con usted, que tiene consultas desde la sede de gobierno. Estamos con el country manager de quien ha realizado, con el country, en este caso la encuestadora, que ha realizado esta toma muestral en el país. Vamos a solucionar un pequeño problema técnico que tenemos, porque no lo estamos escuchando. César, a esta hora, por supuesto, también tiene algunas consultas que realizar. Me decía, Oscar David, usted que ha llegado tanto a los municipios, que son total de 37, como las ciudades capitales. ¿Recuerda qué lugares en las zonas rurales? ¿Algunos? En las zonas rurales, por ejemplo, en cada departamento, no tengo el listado completo, pero tomando la población rural, en total, digamos que íbamos a 61, o sea, contando los centros poblados, tomábamos la muestra en 61 lugares diferentes. O sea, digamos, como municipio y su área rural, contaban más o menos 22, más o menos adicionales. Yo le hacía esta consulta precisamente para, bueno, tomar en cuenta el nivel, digamos, de encuestas que se realizaron en el campo versus el nivel de encuestas en la ciudad. Las encuestas, hicimos 1.500 encuestas en la parte urbana y 500 encuestas en el área rural. O sea, fueron un poco más de 500 y un poco más de 1.500 las que se hicieron en cada uno de los, digamos, de las áreas urbana y rural. Tanto urbana como rural. Ustedes ya tienen como empresa, en este caso, como este grupo empresarial, otros parámetros antes realizados también en otros lugares, en otras regiones, en otros procesos electorales. Nos gustaría que nos comente. Sí, claro. Nosotros en Colombia, digamos que hemos, desde hace 30 años, el Centro Nacional de Consultoría y, digamos, a través de, propiamente la empresa, ha realizado muchas evaluaciones de, digamos, estudios de intención de voto en todas las campañas, tanto regionales como en las campañas presidenciales de Colombia. Hemos trabajado adicionalmente, digamos, para partidos políticos de Colombia para hacer estudios, digamos, específicos para cada partido. Entonces, tenemos una gran experiencia frente a lo que es opinión pública. Bien. Lo que estamos viendo, entonces, en este momento es el objetivo de la encuesta la población, se llegó, hay un estimado, si se llega más a preguntar a las mujeres que a los hombres, o es por igual. No. Esto es aleatorio. No, de alguna manera, sí cuidábamos que en la muestra tuviéramos la representación de los dos. O sea, teniendo en cuenta cómo es la distribución de población frente a hombres y mujeres, y también lo teníamos muy en cuenta frente a la distribución por edades. Entonces, nosotros, digamos, al seleccionar aleatoriamente a una persona del hogar estábamos tratando de cubrir que se cumplieran, digamos, una muestra mínima para cada uno de estos, digamos, de estos grupos etarios. Entonces, sí, siempre los tuvimos presentes para no desbalancear la muestra porque si lo que tú dices, si la población se divide 50% y 50%, no queríamos que se nos fuera a salir un tema de 60, 40. De hecho, hasta teníamos un control también por personas que trabajaran o no trabajaran porque eso también generaba un sesgo en la muestra si la seleccionábamos de solo personas que estaban en el hogar. Exactamente, ¿no? Porque hay que preguntar a todos. El nivel socioeconómico es importante. Exactamente, el nivel socioeconómico y también la ocupación de las personas. Entonces, todo esto se controló en nuestra muestra. Digamos que teníamos que tener, digamos, a través del método científico, tener todas las variables cubiertas para poder dar un dato que reflejara una fotografía del momento. Y esta es una fotografía del momento. Y esta es una fotografía que nos representa el 2 de agosto al 9 de agosto. César, con usted, por favor, desde la Ciudad de La Paz. Veamos la fotografía del momento. Ciudad de La Paz. Veamos la fotografía del momento. Seguro que sí. Gracias, Cecilia. Un abrazo cordial nuevamente. Vamos a ver cómo reflejábamos ayer justamente estos datos a nivel nacional. Esta es la fotografía de nuestras encuestas que fueron presentadas ayer a nivel nacional. Vamos a ver, en contexto nacional, cómo, qué intención de voto tiene la ciudadanía. Atención, a nivel nacional. Si las elecciones presidenciales fueran hoy y los candidatos son los siguientes, ¿por quién votaría? Evo Morales, 39.1% a nivel nacional. Carlos Mesa, 22.0%. Oscar Ortiz, 9.5%. Félix Pazzi, 2.5%. Víctor Hugo Cárdenas, 1.2%. PDC, 0.8%. Virgilio Lema, 0.4%. Y también vemos a Ruth Nina, con 0.3%. Y este candidato, Rodríguez, con 0%. Esto, si las elecciones presidenciales fueran el día de hoy a nivel nacional. Esta es la radiografía nacional, Cecilia, con los datos nacionales, si hoy fueran las elecciones. La intención de voto refleja que el candidato Morales tendría un 39.1%, seguido de cerca de, no tan cerca, de Carlos Mesa con un 22%. 17 puntos de diferencia. Que esto nos preguntábamos, y los analistas también el día de ayer consultaban. Con estos resultados, ¿habría una segunda vuelta? No llegan al 40% del primer candidato, ni tampoco un 10% de diferencia entre el primero y el segundo. Cecilia. Por supuesto, y esto lo vamos a analizar enseguida también con los invitados que tenemos en el panel que esta noche hemos armado, estamos hablando de candidatos. Quienes representan a las diferentes fuerzas políticas que vemos reflejadas en la encuesta. En este caso, Oscar David, esta fotografía nos muestra que si las elecciones fueran en este momento, así votaría la población boliviana. Sí, exactamente. Esto es una fotografía del momento. Así votaría la población boliviana, según nuestra encuesta, que tiene una fuerte, digamos, confiabilidad estadística para realizar la encuesta. 95% de confiabilidad y un error muestral del 2.4%. 2.4% significa que esto puede variar el porcentaje en cuanto, para explicárselo facilito a la gente. Puede variar 2.4% hacia arriba o hacia abajo para cada uno de los dos candidatos en esta fotografía. Puede ser que la próxima encuesta, de acuerdo a lo que hagan las campañas, que se publica en los medios, pues la intención de voto cambie, ¿no? O sea, nosotros no somos, las encuestas no predicen un futuro. Simplemente toman una radiografía en un momento preciso y lo que pase de aquí en adelante dependerá mucho de lo que haga cada una de las campañas y de lo que haga, pues, de lo que se publica en los medios. Lógico. Y además, en este caso, Oscar Navidad, hay que decir que también esta encuesta, esta toma muestral ha verificado el número de personas que todavía están dudando de por quién va a hacer su voto, los indecisos en este caso, las personas que prefieran no responder a este tipo de encuestas porque hay, obviamente, estos datos también consignados en la toma muestral. Sí, claro que sí. Hay más o menos un 24% de personas que aún, digamos, unidas entre las que dicen que no van a votar por ninguno, que hay un voto en blanco y las personas que no quieren contestar o no quieren responder la pregunta, pues, se consignan y suman en total un 24%. Un 24%. A tomarlo en cuenta también, bueno, y a tomar en cuenta que esta muestra, esta fotografía, es la fotografía actual, como nos explica Oscar David Fleischer Moreno, Country Manager de Vía Ciencia Bolivia. O sea, si las elecciones fueran hoy, así votaría el pueblo boliviano. De aquí en adelante, cuando faltan dos meses y unos días, nada más, para la realización de las elecciones, esto puede variar, obviamente, porque creo y considero, al igual que gran parte de la población boliviana, Oscar David, que las campañas en general van a comenzar a partir de ahora. Sí, en este momento inician las campañas y, bueno, esperamos ver qué va a pasar. Yo le quiero agradecer por explicarnos, darnos los detalles de cómo, dónde, hasta dónde llegaron, a quiénes le preguntaron cómo fue la toma muestral por parte de Vía Ciencia Bolivia para la Red 1. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por la invitación, César, Cecilia, y, bueno, bienvenido. Cuando me necesiten, aquí estaré. Aquí estarás, por supuesto, comentando con nosotros, César. Y vamos a ver un resumen de cómo se presentaban las encuestas anoche e, inicialmente, también, las primeras repercusiones que se tenían de los jefes de campaña en uno de ellos. Lo que decimos es, ¿por quién votaría usted si las elecciones fueran hoy mismo? ¿Cómo ha respondido el país? Vamos a desplegar los resultados, por favor. Estos son los resultados. La fotografía actual establece que Evo Morales tendría 39.1% de la votación. En segundo lugar, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, 22%. 9.5% para Óscar Ortiz. Félix Pazzi, 2.5%. Víctor Hugo Cárdenas, 1.2%. El Partido Demócrata tendría 0.8%. Virginio Lema, 0.4%. Ruth Nina, 0.3%. Israel Rodríguez no tendría ningún porcentaje de votación. Bueno, esta es una campaña electoral en la que el gobierno, el oficialismo, tiene un monopolio de los medios de comunicación del Estado, utiliza los bienes del Estado a su arbitrio, tiene el Tribunal Supremo Electoral, que debería ser un árbitro imparcial a su servicio, tiene prácticamente a todas las instituciones trabajando en la campaña electoral para el gobierno. Hay 69 días por delante de campaña, pero creo que estas tendencias son coincidentes. La primera, comparto el movimiento al socialismo por la corrupción asfixiante, por el incumplimiento del 21 de febrero, por el despilfarro de los recursos públicos. La mayor bonanza que ha tenido el país ya no supera el 40%. Evo Morales ha perdido la mayoría del país con la que ha gobernado durante todo este tiempo. La población ha entendido que el futuro asegurado es Evo. Evo es el que asegura el futuro de Bolivia. Y la gente quiere certidumbre. La gente no quiere tarifazos ni impuestazos, que son las recetas neoliberales. Lo hemos visto en el pasado inmediato de Bolivia. Lo hemos visto en el caso de Argentina. Por otro lado, la encuesta revela de que Evo Morales sigue una línea increciendo. Carlos Mesa desciende. Bueno, vamos a seguir con el contacto nacional y esta noche, como habíamos anunciado, vamos a tener repercusiones también de candidatos aquí en el programa. Quiero comenzar saludando esta noche a la actual presidenta del Senado, senadora y candidata a diputada plurinominal por el MAS, Adriana Salvatierra. Bienvenida, Adriana. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un placer estar con ustedes. Muy buenas noches a todos y todas y nuevamente reitero, encantada de estar aquí. Gracias por participar en este encuentro de opiniones esta noche. También quiero agradecer a Ervin Bazán, que es candidato a diputado plurinominal por Comunidad Ciudadana, junto a Carlos Mesa. Bienvenido. ¿Qué tal, Cecilia? Un gusto saludarte, Adriana. Y entiendo que nos acompaña Eliane desde La Paz. Un placer de saludar también a todo el país. Buenas noches. Y así es. Nos vamos hasta La Paz con usted, César, porque tenemos también invitados esta noche. Sin duda, para analizar justamente estos resultados y cómo se perfila esta primera radiografía que uno decide el programa de Red 1 de Bolivia, ha mostrado el día de ayer. Están con nosotros nuestras invitadas e invitados. Eliana Capovienco Sandoval, candidata a diputada plurinacional de Santa Cruz por Bolivia. Dicenlo. Bienvenida, Eliana. Un gusto saludar. Buenas noches. Muchas gracias, César. Un placer estar en el programa. Un saludo a todos quienes estamos en este debate. Está don Luis Eduardo Siles, candidato a diputado plurinacional por La Paz, por el MNR. Bienvenido, Luis Eduardo. Gracias, César. Muy buenas noches a todos los panelistas, al público, a la red de un minuto y a Cecilia. Gracias, muy gentil. Cecilia, así comenzamos esta noche. Por favor, estoy con usted. Claro que sí. Vamos a comenzar mostrando un poco también acerca de su hoja de vida, la hoja de vida que nos acompaña en esta noche. Y vamos a hacer hincapié en, bueno, en la primera pregunta que tenemos allá abajo, si con este panorama habrá segunda vuelta. Enseguida nos lo van a contestar. Adriana Salvatierra, compartimos, por favor, es actual presidenta del Senado Nacional por el Movimiento al Socialismo. Nació el 3 de junio de 1989 en Santa Cruz. Postula como candidata a diputada plurinominal. Estudió ciencias políticas y administración pública en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Miembro de la organización Jóvenes Columna Sur, de Plataformas de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, delegada en la Cumbre de Jóvenes del Mercosur. Trabajó en la coordinación y edición de documentales educativos, columnista en el semanario La Época. Adriana Salvatierra, candidata a diputada plurinominal. En el 2014 fue elegida senadora suplente por Santa Cruz. Posteriormente asumió la titularidad. Actualmente es presidenta de la Cámara de Senadores. Vamos a compartir también la hoja de vida de Eliane Capobianco, que nos acompaña también César, desde la Ciudad de la Paz. Eliane Capobianco, Bolivia dice no. Candidata a primera diputada plurinominal. Titular por Santa Cruz. Nació el 15 de abril de 1973 en Sao Paulo, Brasil, de nacionalidad boliviana. Estudios es abogada especialista en Derecho Agrario, Medio Ambiente y Constitucional. Ha sido asambleísta constituyente por Santa Cruz. Diputada plurinominal titular por Santa Cruz en la gestión 2015-2020. Habiéndose destacado por su permanente lucha y denuncia en hechos de abusos y actos de corrupción. Es la hoja de vida de Eliane Capobianco. Vamos a compartir también la hoja de vida de Ervin Bazán, candidato a diputado plurinominal por Comunidad Ciudadana junto a Carlos Mesa. Ervin Bazán Gutiérrez, que nació en Santa Cruz, tiene 36 años y postula como diputado plurinominal titular por Santa Cruz. Estudió comunicación social en la Universidad Católica San Pablo, gestión de imagen corporativa y periodismo digital en Roma. Fue director de prensa del Arzobispado de Santa Cruz durante 8 años. Fue docente universitario, presentador de televisión, productor de noticias y también radialista, coordinador de la pastoral social Cáritas. Se lanza a la política junto a Comunidad Ciudadana como candidato a diputado. Y Luis Siles, que también nos acompaña, en este caso desde La Paz, compartimos también su hoja de vida. Va por el MNR. Luis Eduardo Siles Pérez, nació en La Paz el 11 de julio de 1962, candidato a diputado plurinominal por La Paz. Tiene una licenciatura y maestría en ciencias políticas en Francia y otra maestría en gestión política y políticas públicas. Fue diputado en tres ocasiones, director de planificación de la Alcaldía de La Paz y fue jefe departamental y actualmente jefe nacional del Movimiento Nacionalista Revolucionario. Acompaña en la candidatura a diputado plurinominal por La Paz a Virginio Lema, que es el candidato a la presidencia del MNR. Luego de ver las encuestas, comenzamos a preguntar opiniones esta noche. Adriana, ¿cuál es la opinión que tiene después de esta fotografía que hemos mostrado a través de esta encuesta para todo el país? Bueno, primero que para nosotros queda bastante claro, como para la ciudadanía, por supuesto, después de conocer esta primera fotografía de una intención de voto que, obviamente, a partir del crecimiento del país, del salto cualitativo que vamos dando hacia la industrialización, la redistribución de la riqueza, la sustitución de las importaciones, se le garantiza un futuro seguro a las nuevas generaciones, se le garantiza un futuro seguro a las jóvenes y esto es precisamente lo que respalda que en esta encuesta el movimiento al socialismo y particularmente la candidatura del actual presidente Evo Morales alcance los resultados que ya conocemos. En un comparativo con la anterior encuesta hoy alcanzamos un actual 39%. 39.1%. 39.1% con una diferencia bastante alta en torno a las siguientes candidaturas y esto garantiza evidentemente que tal cual están dadas las encuestas en este momento no existiría el escenario de una segunda vuelta. Esto significa, puntualmente, que existe una valoración por parte de la ciudadanía del proyecto político que encabeza el presidente Evo Morales y que brinda certidumbre a las nuevas generaciones sobre el futuro. Bien. Vamos con la misma opinión y la misma pregunta para usted, Erwin. ¿Cómo ha visto esta fotografía actual? Bueno, no deja de ser interesante pese a que las encuestas son diversas unas de otras y no se pueden comparar porque son hechas en momentos diferentes con una muestra probabilística diferente, con métodos diferentes pero números más, números menos, quizás una de las certezas más importantes que nos dejan las últimas encuestas es que hay una segunda vuelta que ese escenario es perfectamente posible que en 13 años el gobierno del MAS nadie nunca antes estuvo tan cerca de poder disputarle la presidencia al actual mandatario Evo Morales. Esa es una posibilidad real que creo nos da enormes esperanzas a todos los bolivianos. Otro elemento fundamental de esta segunda encuesta es que se posiciona comunidad ciudadana como una fuerza de oposición de alcance nacional con una votación muy estable en todos los departamentos del país y esto, insisto, significa que un escenario de segunda vuelta es posible. Otro elemento muy cortito es que estas encuestas muestran que la candidatura de Evo Morales del MAS no logra pasar la barrera del 40%, por tanto, definitivamente hay un escenario posible, real, de una segunda vuelta. Obviamente le empiezan a pasar factura 13 años de gobierno en donde recibió 5 veces más recursos y no estamos 5 veces mejor en salud, no tenemos 5 veces más corrupción, sin duda alguna, no estamos 5 veces mejor en empleo, etcétera, etcétera. Entonces, estos problemas que la población ya lo siente después de 13 años del gobierno de Evo Morales le pasan factura. Vamos a dejar en claro que tenemos un minuto y medio para que cada uno de los participantes de este encuentro esta noche puedan hacer uso de la palabra. César, con usted también para hacer una primera lectura de esta toma muestral presentada por la Red Uno. Primera impresión, impresión de esta primera fotografía, Eliane Capobianco. ¿Cuál es su punto? Muchas gracias. Bueno, creo que esto marca una tendencia, estos son los peores números del movimiento al socialismo. En todos los años que han estado gobernando, nunca habían tenido estos números, siguen sin llegar al 40%. Esto, por supuesto, que es resultado de no haber respetado el voto, los que dijimos no el 21 de febrero, llevar a Evo Morales, García Lineras, que son candidatos ilegales a esta elección y, por supuesto, los casos de corrupción que han sido denunciados por nuestro candidato Oscar Ortiz todos estos años. Son 14 años que venimos luchando, 5 años que él está de senador y los mayores casos de corrupción han sido denunciados por Oscar Ortiz. En segundo lugar, la otra tendencia es que el señor Mesa cae, se desploma en realidad su electorado. Yo creo que eso tiene una razón muy clara. No confían en él, no quiere explicar sus cuentas, no quiere explicar su pasado, tiene cosas oscuras que no quiere explicar a la ciudadanía y por eso es que la ciudadanía no confía, no está votando en él. Y en el caso nuestro, la Alianza Bolivia dice no, estamos muy contentos porque vemos que continuamos creciendo, vemos que continúa la gente confiando en la Alianza Bolivia dice no y creo que eso es el trabajo de nuestro candidato de Oscar Ortiz. Oscar Ortiz es una persona que está trabajando día y noche, que se lo ve en todos los departamentos, en todos los municipios, en todas las provincias, en barrios, en caminatas, en todas partes. Decían como un pez en el agua, él está explicando nuestro programa de gobierno, creemos que tenemos el mejor candidato, el mejor programa de gobierno, la mejor militancia con mucha vocación democrática y creemos que vamos a tener los mejores resultados. Muchas gracias, gracias Eliane. Lo propio, primera impresión de estas encuestas, Luis Eduardo Siles. Bueno, parafraseando al doctor Untoja, podríamos decir, tenemos cero pero estamos contentos. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros sabemos de que estos datos no son reales, no corresponden a la realidad de lo que piensa el electorado. Son solo cuatro empresas las que están autorizadas para hacer encuestas. Y obviamente esto no tiene nada que ver con los medios que reproducen esta encuesta, pero sí con los que hacen esa encuesta. Nosotros sabemos también que antes de que se produzca el resultado en la Argentina, que acabamos de conocer, hubo 19 encuestas que daban otro resultado totalmente diferente al que ocurrió. Sabemos cuando hubo encuestas sobre el Brexit, la salida de Inglaterra de la Unión Europea, todos daban un resultado contrario al que se dio. Y sabemos que aquí hay un objetivo. Al principio leíamos el objetivo de la encuesta. El objetivo de la encuesta es construir una narrativa, ¿no es cierto? El señor Morales va subiendo, el señor Mesa va bajando. Y algo de eso beneficia al señor Ortiz, pero no mucho. Y el resto no existe definitivamente. Esa es la narrativa que se pretende construir. Y también se pretende, a través de la discusión en las encuestas, de que no hablemos de los problemas que le interesan a los bolivianos. No hablemos de la salud, no hablemos de los muebles del Palacio Gobierno, no hablemos de los casos de corrupción, hablemos de esta encuesta. Al final, lo que cuenta aquí es el voto que van a emitir los compatriotas bolivianos cuando llegue el momento, a pesar de que hay una cancha desigual y que las condiciones son desequilibradas, pues vamos a estar ahí y el resultado va a ser muy diferente de lo que se presenta aquí. Primeras impresiones, Cecil, estoy con usted. Hace instantes y hace minutos, y quiero hacer hincapié, porque la tenemos la pregunta nosotros en pie de pantalla. Con este panorama, ¿habrá segunda vuelta? Adriana Salvatierra, del Movimiento del Socialismo, decía, no va a haber segunda vuelta. ¿Por qué decía no, Adriana? Y bueno, en contraposición con lo que decía el candidato de Comunidad Ciudadana, que sí va a haber segunda vuelta con este panorama. Por una suma sencilla, el Movimiento del Socialismo, la candidatura del presidente Evo Morales, tiene 39.1% de la intención de voto solo. Sin embargo, la candidatura del señor Mesa, del señor Ortiz y del MNR, quien nos acompaña en este momento, sumada a las tres candidaturas, apenas alcanzan el 31.9%. Y esto obedece a múltiples motivos que hacen las propias deficiencias dentro de estas fuerzas políticas. En el caso de la candidatura de Carlos Mesa, la falta de transparencia en torno a la denuncia que realizó hace años la periodista Amalia Pando respecto al uso de los gastos reservados, la forma dispensiosa sobre la cual se utilizaban recursos públicos destinados exclusivamente para gastos personales de los funcionarios en ese entonces, la denuncia de Emilio Martínez respecto al posible pago para una candidatura al señor Carlos Mesa. En el caso de la candidatura de Oscar Ortiz, el encerrarse en una sola consigna y negarse a debatir los temas que son de fondo para el interés de la ciudadanía. Salud a través de la implementación del sistema único de salud, distribución efectiva de los recursos que también significa la cualificación de la democracia. Y en el caso del MNR, bueno, producto de un desgaste que probablemente en el último proceso electoral terminen perdiendo las siglas. Esto es evidente, ni las tres fuerzas juntas que se encuentran compartiendo panel con nosotros alcanzan una diferencia cualitativa en torno a la candidatura del presidente Morales. Estamos hablando 39.1 versus 31.9. Por tanto, con estos resultados, aún sumadas a las tres fuerzas políticas, no llegan a batir en una segunda vuelta. Vamos con usted, por favor, Erwin. ¿Por qué dice usted que sí, a pesar de la diferencia que hay entre el primer y el segundo candidato? Entiendo fundamentalmente en que las encuestas no nos van a permitir hacer una aproximación real a lo que de verdad está pasando desde el punto de vista que las encuestas no reflejan o no afectan en el ánimo de los votantes, sí en el ánimo de los equipos de campaña. Y entendiendo también que las encuestas, en este caso, están construyendo efectivamente una narrativa. ¿Qué narrativa? El MAS intenta en este minuto posicionar en la mente de los bolivianos que están muy cerca del 40% de manera que están, por qué no, preparando un fraude. De manera que con esa idea posicionada en la mente de los bolivianos, pues será más fácil forzar un fraude porque la resistencia va a ser menor de parte del pueblo que creyó que el MAS estaba en un 40%. Lo que es claro es que en todos estos años nunca hubo un contrincante que esté tan cerca del presidente Evo Morales. El MAS está 30 puntos abajo de su última elección y esta es verdaderamente una caída estrepitosa comprobado precisamente con los resultados de la última elección. Esto, por supuesto, tiene que tener nerviosos a la gente del MAS que están viendo cómo el poder se les puede ir de las manos y cómo los bolivianos, después de 13 años de despilfarro de la población, de un gobierno que ahora nos promete futuro seguro, pero que en 13 años no se acordó de invertir en salud como se debe invertir. Necesitamos los bolivianos un gobierno que ponga las soluciones como una prioridad, que ponga las prioridades en orden, empezando por el tema de la salud. En 13 años no se acordaron el tema de la salud, hay meses antes de la elección, se acuerdan. Vamos con usted, César. La misma consulta, empezamos con Luis Eduardo Siles. Con este panorama, ¿habrá segunda vuelta o no? Bueno, yo creo que no podemos pretender ver qué es lo que va a saber. La respuesta va a ocurrir. No sabemos sobre qué es lo que va a ser el comportamiento del electorado de aquí a la elección. Muchas cosas pueden cambiar, unos pueden bajar, otros pueden subir. Pero lo que afirma doña Adriana Salvatierra, lo que dice el señor Romero, sobre el comportamiento de otros candidatos, confirma lo que estamos diciendo. Es decir, que aquí se pretende adecuar al pueblo boliviano a una realidad que en realidad no ha ocurrido. Y se pretende mostrar una realidad que hasta ahora no se ha desarrollado. Se pretende decir, esto es lo que está yendo de esta forma y así tiene que ser. Y todos lo tienen que aceptar y váyanse acostumbrando. Y sabemos de que eso no es democrático, eso no es libertad. Todo está a favor del poder del régimen e incluso yo estoy seguro que existen presiones sobre las empresas encuestadoras para hacer encuestas que como nos decía este señor colombiano, que entre paréntesis no tengo nada con que sea colombiano, pero me hace recuerdo al caso de la empresa Neurona Consulting del Ministerio de Comunicación. Son personas que nos dicen que encuestando a 30 municipios, entonces ya se sabe la opinión de los 360 y pico municipios, o 330 creo que son a nivel nacional. Entonces, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? No lo sé. Yo creo que faltan... ¿Pero habría segunda vuelta? Hay un debate que tiene que ocurrir. Yo creo que es muy posible que haya, como también... Yo creo que es muy posible que haya una segunda vuelta. Por supuesto que sí. Gracias. Luis Eduardo Siles. La misma pregunta para usted, Eliana. Mire, yo creo que sí va a haber segunda vuelta. Nosotros esperamos que la segunda vuelta sea con Alianza Bolivia. Dicen no, queremos conquistar el voto de todas aquellas personas que dijeron no el 21 de febrero y todas aquellas personas que se oponen y están cansados de la corrupción de este gobierno. ¿Pero por qué digo que estoy segura que va a haber segunda vuelta? Porque yo estuve analizando las encuestas de Mori y con las encuestas de la empresa Vía Ciencia. Y analizando al detalle, si bien ustedes ven en los datos generales, pareciera que son los mismos datos, sin embargo, coincidentemente, aumenta bastante al movimiento del socialismo en varios departamentos y disminuye a la Alianza Bolivia, dice no. Y quiero dar unos ejemplos, ¿no? En La Paz, por ejemplo, el equipo de Mori le daba a Evo Morales 38%, Vía Ciencia da 47.4%. O sea, es una diferencia que en un mes es imposible que la podamos creer, digamos, ¿no? En el caso de Alianza Bolivia dice no, ya a nosotros nos dan 3.8% y en La Paz daba 3%. En el caso de Santa Cruz, en Santa Cruz le daba a Evo Morales 24%, ahora lo suben a 32.6%. Y eso no es real, o sea, no es verdadero y lo sabemos quienes estamos en el lugar y estamos trabajando. En el caso de Óscar Ortiz estaba con 27%, lo bajan a 21.2%. O sea, por eso le digo, casualmente, digamos, juegan un poquito así con los números, que a mí me parece muy llamativo. En el caso, por ejemplo, de Chukisaca, en el caso de Chukisaca, Evo Morales tenía 21% con equipos Mori, con Vía Ciencia 33.7%. En el caso nuestro, en Chukisaca, tenemos 7% con equipos Mori, nos bajan a 2.4%. Entonces, simplemente son unas muestras. Su tiempo ha concluido. Disculpe, muchas gracias. Bueno, a propósito de estas encuestas, el presidente del Estado se ha pronunciado. Y esto es lo que decía. Escuchemos. El tema de encuestas también nos sorprende a nosotros. El saludo a la gente que apoya, pero también quiero ser muy sinceros si hablamos del tema político. Algunos sectores sociales, inclusive sectores que hicieron campaña con 21F. Y ahora se preguntan, perdón, sea muy sincero, no quiero que tome un mal. ¿Quién se preguntan? Si no es Evo, ¿quién? Se contestan a todos. Esa es sorprende. ¿Son militantes? No son militantes. Los no militantes, no se empatizan, se preguntan. Y si te hayan estos resultados, es justamente que, pese a los problemas, deficiencias, problemas, ¿quién no puede tener problemas? Todos tenemos problemas. Pero estamos mejor económicamente que antes. Eso valora el pueblo. Se preguntan también, ¿quién puede garantizar estabilidad social? En cada encuesta, la suma de los opositores no alcanza en las encuestas. Sumen las encuestas de anoche. No nos alcanza. Respetamos la opinión. Pero además de eso, ustedes saben también, las encuestas siempre están. Las ciudades en los cascos viejos tal vez no nos quieren mucho. Entiendo el respeto. ¿Y nuestra fuerza dónde está? Fundamentalmente en las áreas rurales. Esto decía el presidente hace algunas horas, a propósito de las encuestas que nosotros le damos a conocer al país anoche. Erwin, decía el presidente Evo Morales, la gente se pregunta, si no es Evo Morales, ¿quién? Apuntando, obviamente, al mismo dato un poco que decía la senadora, que entre todas las candidaturas, o las principales candidaturas, incluida la de Carlos Mesa, que viene a ser la segunda candidatura votada en el país, no le alcanzan en porcentaje. Bueno, eso sería confiar en las encuestas que el MAS está digitando y eso evidentemente no lo vamos a hacer. Para ustedes las encuestas son digitadas. Sí, seguro, seguro que sí. Nosotros confiamos en el trabajo que estamos realizando. Por supuesto que también tenemos propias encuestas, pero que son simplemente para orientar la estrategia. Confiamos en el trabajo que estamos realizando. Estamos plenamente seguros que el mensaje, el diálogo que estamos teniendo con los ciudadanos todos los días, al más lo vamos a derrotar en las calles, lo estamos derrotando puerta a puerta, lo estamos derrotando con el ciudadano y con el ciudadano precisamente al que estamos escuchando. Estamos convencidos que el MAS ya no puede enfrentar los enormes problemas que tiene de corrupción, de narcotráfico, de abuso de poder abusivo, excesivo, de una injusticia inoperante y que por otro lado opera solo para los intereses del MAS. El MAS no puede enfrentar estos problemas y precisamente lo que los ciudadanos están pidiendo, insisto, lo vemos todos los días en las calles en este diálogo con el ciudadano. Lo que los ciudadanos están pidiendo básicamente es un gobierno que ponga las prioridades en orden, comenzando por el tema de la salud, siguiendo por la lucha frontal contra la corrupción, contra esta justicia que tiene que estar al servicio de los ciudadanos y no de intereses corporativos ni de intereses políticos. Nos vamos con usted César también, Eliane Capobianco en la Ciudad de La Paz. Mire, nosotros creemos que el movimiento al socialismo tiene esta estrategia de quitar la esperanza a los bolivianos de recuperar la democracia. Queremos decirle que nosotros venimos 14 años luchando por la democracia y vamos a continuar. Esperamos tener su voto, vamos a seguir calle por calle, casa por casa, tocando todas las puertas, presentando nuestro proyecto de gobierno, pero más allá de eso, le garantizamos control electoral. Vamos a cuidar su voto uno a uno en todo el país porque tenemos la estructura para hacerlo. Y tenemos ahora nuestra militancia ya distribuida en todo el país, trabajando para conseguir ello. Entonces, realmente nosotros creemos que es importante que la ciudadanía no pierda las esperanzas. Vamos a continuar trabajando por recuperar la democracia y por mejores días para todos los bolivianos. Bien, todavía tiene algo de tiempo. Ah, sí, pensé que me hacía señal. No, no. ¿Sí? Tiene todavía, tiene... Ah, ya, perfecto. Entonces, por eso es que yo le decía que es muy importante que esto quede para la ciudadanía. Nosotros ofrecemos honestidad, ofrecemos seguridad, ofrecemos progreso, empleo para toda la ciudadanía, para que la gente entienda de qué es necesario cambiar. Un cambio es necesario en Bolivia, lo ofrecemos con Oscar Ortiz, un candidato que tiene las manos limpias, que tiene las cuentas claras y que está dispuesto a seguir luchando por una Bolivia mejor. Bueno, bien, gracias. Gracias. Le decimos el bien en Capo Viambra. La misma consulta, por favor, para usted. Bueno, más allá de la expresión de descontrolado ego, que significa la expresión del presidente de considerarse insustituible, que es el único, yo creo que lo que refleja esto es que él pretende sustituirse a la voluntad del pueblo boliviano, porque si no es Evo, ¿quién? Eso lo va a decir el pueblo boliviano, ¿cierto? Para eso estamos yendo a las elecciones. El pueblo decidirá a quién apoya, por quién vota, qué programa le seduce, etc. No nos adelantemos, porque si no ya estamos haciendo una especie de confesión de que todo esto es una farsa y que no tiene mayor sentido participar en las elecciones. En nuestro caso, nuestro candidato, Virginio Lema, es un hombre verdaderamente nuevo, verdaderamente nuevo en la política, joven, con propuestas innovadoras. Nosotros tenemos un plan de gobierno, tenemos la experiencia del MNR y simplemente como anécdota, en Santa Cruz, hace tres días presentamos nuestros candidatos en el Coliseo Santa Rosita con ocho mil personas y resulta que en la encuesta tenemos cero. En Santa Cruz, en Beni, en nuestras propias encuestas, nosotros tenemos el 25% del voto en el departamento, tenemos cero. Entonces, obviamente, esto no es creíble, es decir, aquí hay necesariamente la voluntad de crear una narrativa, contar una historia, pero el movimiento socialismo ha perdido el 21F, ha perdido las elecciones judiciales, ha perdido las elecciones en las primarias, porque calculaban que iban a ir un millón de personas, han ido 400 mil. Son tres elecciones que ha perdido. Esta también la va a perder, porque este tipo de mañas ya tienen hastiado y cansado al pueblo boliviano, que lo que quieren es un poco de transparencia y honestidad. Gracias, Luis Eduardo, por estos minutos. Cecilia, estoy con usted. Adriana, descontrolado oigo, decía Luis Eduardo, sí les representante del MNR, cuando el presidente plantea si no es Evo, ¿quién? Bueno, creo que es importante responder un conjunto de elementos. El primero de ellos. La diferencia entre la candidatura del presidente Evo Morales y la candidatura de Carlos Mesa es de 17 puntos. O sea, ni aun cuando alcanzáramos el punto que resta para el 40%, ni siquiera aun así alcanzan los 10 puntos necesarios para llevar a una segunda vuelta. La caída estrepitosa del señor Carlos Mesa, que la vimos en las encuestas de diciembre del año pasado, le daban al señor Carlos Mesa en aquel entonces un 34% versus 29% al presidente Evo Morales. Reitero nuevamente, y esta caída se debe a la falta de transparencia, porque fue el candidato que venía a demandar transparencia, ética, lucha contra la corrupción, pero resulta que a la hora de la hora, cuando toca hablar de los gastos reservados, que es un claro ejemplo de corrupción en su gobierno, cierra la boca y dice que son acusaciones de la prensa. Cuando toca hablar del supuesto pago de recursos económicos para que acepte su candidatura con el peor gobierno de la historia de Bolivia, nuevamente dice que son noticias falsas y que se hizo un pago. Aquí lo que cabe hacer notar es que evidentemente el movimiento del socialismo tiene una presencia de carácter nacional, y esto lleva a que esta presencia de carácter nacional marque que sea la primera fuerza en seis de nueve departamentos. Y quiero concluir con lo siguiente, si quieren hablar de las cosas que realmente le importan a la población y las cosas que realmente le importan a la población son salud, el gobierno del presidente Mesa nos dejó 60% de la pobreza y menos centros hospitalarios. Para ser equitativos con todos. Otro de los planteamientos que nosotros mostrábamos hace instantes dentro de esta muestra nacional, de esta toma nacional de intención de voto, era el número de personas que no saben, las personas que han respondido que votarían por ninguno o que votarían en blanco. Tenemos estos cuadros, por favor, porque quiero ver cuál es el reflejo que tienen personalmente nuestros invitados a propósito de estos datos. No sabe y no responde, 10.9%, ninguno 9.8%, voto en blanco 3.5%. Esto es a nivel Bolivia. Erwin, le pregunto si usted cree que estos números fríos, así como los estamos viendo a ustedes como comunidad ciudadana, podrían favorecerles de aquí en adelante en dos meses que faltan para la campaña. Totalmente, pero antes permítame hacer una puntualización que es de vital importancia. Se insiste con un mensaje, se habla de una caída estrepitosa de mesa y no es posible establecer tal premisa de una caída de mesa porque no hay hasta este momento dos encuestas, por ejemplo, la encuesta que se presentó anoche, que se presente después, recién se puede comparar si fuera la misma encuesta, con la misma muestra, con la misma metodología. Hasta este minuto no existe una encuesta de la misma manera, con la misma metodología y la misma muestra como para poder comparar. Entonces, esa es una idea con la cual se quiere manipular la mente del electorado. Nosotros estamos convencidos que no hay tal caída que es una falacia y que, por supuesto, insisto, está preparándole el terreno al MAS para poder preparar, Dios no lo quiera, un fraude que tenemos que cuidar todos los bolivianos. Y por eso, a la vez que estamos preparando una campaña, una campaña completamente desequilibrada en relación a los prácticamente 100 millones de dólares con los que cuenta el MAS para hacer campaña, con ese desequilibrio estamos luchando y a la misma vez estamos preparando mecanismos de control electoral. Respondiendo a su pregunta, efectivamente estamos muy confiados de lo que puede significar el voto de los indecisos. Ese 21, 24%, 21% en nuestras propias encuestas, estamos seguros que por lo menos un 40% de los votos de Bolivia dicen no, bajo el fenómeno del voto útil, van a migrar con nosotros y del otro 60% también vendrá por lo menos un 30% hacia la propuesta de Comunidad Ciudadán y Carlos Mesa. Un apunte, yo no sé si tengo... Tengo, ya no, ya no. Gracias. Estamos con el tiempo justo, vamos con usted César, por favor. La consulta, 24% de indecisos, ¿cómo el MNR los piensa? Bueno, si vemos, digamos, el tema por departamento, en esta misma encuesta en Tarija, el 51% son indecisos. Entonces queda muchísimo margen para debatir, para escuchar propuestas. Yo creo que la gente cree que el ciclo del MAS ha concluido, que está hastiada de la corrupción, está hastiada del cinismo, está hastiada de las artimañas. Y lo que pretende es que nos sinceremos como nación, dejemos el odio a un lado y hablemos las cosas con sinceridad y con objetividad. Hablemos de los temas de la economía y de los temas de la salud. Si se trata de exhibir un legado de salud, todos los hospitales obreros, todo el sistema de seguridad social, todo lo que existe en salud se hizo hace 50 años, en la época del MNR. Y es por eso que hoy en día obviamente ya colapsó, ¿no es cierto? Ya quedó chico en relación a las necesidades de nuestro país. En este gobierno no se hizo nada en salud, salvo en los últimos meses a toda costa, porque seguramente en una encuesta vieron que la gente se preocupa por eso, y en la mayoría de los anteriores tampoco. Entonces, hablemos de eso, es decir, ¿cómo vamos a solucionar este desafío tan grande para los bolivianos? Dejemos los insultos, los descalificativos a un lado y debatamos los problemas de fondo. Yo creo que así vamos a nosotros a obtener mucho apoyo y muchos votos, porque la gente está esperando ese debate. Gracias, Luis Eduardo. Eliana Capovianco, lo propio. Bueno, primero que nada, la soberbia de Evo Morales, la misma soberbia ayer del ministro Romero que ofrecía Huasca aquí en su canal de usted, veía que ofrecía Huasca a los otros contendores, realmente me llamó la atención, creo que no había visto esto hacía años, digamos, ¿no? Entonces, es la misma soberbia que tienen muchas personas del movimiento al socialismo. Pero más allá de eso, el tema de salud que hablaba hace un momento la senadora Adriana, me llama la atención que quieran hacer política con la salud, cuando es lo que menos han atendido todos estos años. Son años en que ha estado totalmente descuidado, mientras el presidente Evo Morales está durmiendo en una cama de 3 mil dólares, la gente se está muriendo, porque no hay atención adecuada a la salud, no hay equipo, no hay remedios, no hay médicos. Los médicos están por hacer una huelga, desesperados, porque han querido imponer un seguro universal de salud, que no hay las condiciones para hacerlo. Entonces, no mientan más al pueblo boliviano, nuevamente le reitero, se lo dije ayer, Adriana, es importante decir la verdad, no mientan más al pueblo boliviano. Y por otro lado, yo creo que es importante decirle a la ciudadanía, como Alianza Bolivia dice, no, tenemos una característica, teníamos una estructura con el partido, con los demócratas, no hemos necesitado prestarnos siglas como otros candidatos, no hemos necesitado prestarnos candidatos, tenemos candidatos propios, que nuestros candidatos han sido elegidos en las circuncripciones, en los comités departamentales, son gente que viven en el lugar, que representan realmente a su pueblo y conocen su realidad. Yo creo que la ambitancia que tenemos en este momento trabajando los candidatos, y nuestro candidato Oscar Ortiz, que hace un trabajo, como dije anteriormente, incansable, con las manos limpias y las cuentas claras, a diferencia de otros candidatos, ya va a dar un resultado que realmente va a favorecer a todo el pueblo boliviano. Entonces, nosotros esperamos realmente el apoyo de cada uno de ustedes. Gracias, Eliana. Cecilia, por favor. Adriana, por alusión también y porque le corresponde. Adelante. Bueno, más allá de la alusión, mire, cuando el ciudadano de a pie, cuando el vecino, la vecina recuerdan a Carlos Mesa, recuerdan la mano extendida solicitando la caridad internacional. Recuerdan que el 60% de los bolivianos estaban hundidos en la pobreza. Recuerda que el gobierno de Carlos Mesa y Gonzalo Sánchez de Lozada, que era el del MNR, tenían 2.870 establecimientos de salud y hoy día tenemos 3.931, que se ha duplicado la cantidad de ítems en relación a los que dejó el gobierno de Carlos Mesa y Gonzalo Sánchez de Lozada. Creo que es importante resaltarlo nuevamente. Por eso es que nosotros apostamos a que el porcentaje de personas que en este momento están esperando definir su voto apunten hacia la propuesta del movimiento al socialismo, que garantiza crecimiento económico, que garantiza redistribución de la riqueza. Aquí tenemos cifras claras de la redistribución de la riqueza. Cuando gobernaba el señor Carlos Mesa junto a Gonzalo Sánchez de Lozada, la pobreza rondaba el 62.9% y esa cifra se ha reducido al 33.4%. Esto quiere decir que es un proyecto que efectivamente ha garantizado que toda la población pueda acceder a mejores condiciones de vida. Y finalmente, creo que es importante destacar que este voto indeciso es muy probable que decante en apoyar la candidatura del presidente Evo Morales, que termine de caer la candidatura del expresidente Messi, se termine de estancar la candidatura de Ortiz. Evo Morales es futuro seguro y salud segura. No por nada, hasta la misma gobernación, el día de ayer, firmó el Sistema Único de Salud y su adhesión como gobierno. Tenemos ya la papeleta electoral a tiempo, obviamente, de ir avanzando en este primer intercambio que ha habido entre los candidatos a diputados esta noche, César. Ahí la tenemos también, para que la población la pueda ver. Ha quedado de esta forma y quiero una opinión rápida también de todos quienes nos acompañan esta noche. Obviamente que esto es aleatorio, ha sido el sorteo el día de hoy. César, este es el orden general de la papeleta. ¿Cómo quedará? ¿Así la gente irá a votar? Obviamente que esto va a cambiar con los rostros de los candidatos a presidente, ¿no? Sin duda, sin duda alguna. ¿Qué opinión tienen? Empecemos en La Paz. Eliane Capobianco, ¿qué opinión tienen? Bueno, ha sido producto de un sorteo. Nosotros vamos a trabajar para que todo nuestro electorado sepa correctamente dónde es que debe votar y creo que ese es el esfuerzo que vamos a hacer todos los partidos. Luis Eduardo. Bueno, una puntualización, César. Todo lo que el movimiento socialismo hizo durante estos años, los números que cita, en los que se van a gloria, son producto de lo que se sembró antes. Este gobierno no sembró nada. Sembró coca y sembró odio. Pero todo lo que la plata que tuvieron se sembró antes, en décadas, desde el gasoducto al Brasil, los años 70, los procesos económicos, la encontrar el gas, etcétera, etcétera. Y ellos vinieron a la cosecha. Entonces disfrutan la cosecha y encima insultan a los que hicieron la siembra. Entonces eso es importante decirlo. Y eso también lo va a tener presente el pueblo boliviano a la hora de emitir su voto. Porque conoce la historia del MNR, la de la revolución del 52, la de la participación popular y muchos otros cambios reales, no ficticios. Gracias, Cecilia. Adriana. Bueno, solamente decir que cuando el ciudadano o la ciudadana emitan su voto, vean esta papeleta, recuerden que en este tiempo vamos a discutir sobre la necesidad de profundizar el Sistema Único de Salud, sobre la necesidad de profundizar el proceso de industrialización, sobre la necesidad de profundizar la redistribución de la riqueza y que la pobreza extrema quede reducida a menos del 5%. Que cuando pensemos en el futuro de las niñas, los niños, los jóvenes, con una educación de calidad, un trabajo estable, pensemos precisamente al momento de ver esta papeleta en la candidatura del presidente Evo Morales. Muchísimas gracias. Y finalizamos también con el candidato a Comunidad Ciudadana, Erwin Bazán. Bueno, a Comunidad Ciudadana le ha tocado el primer lugar en la papeleta. Así es, y eso también puede ser un augurio de victoria segura. Eso sí será seguro. Por otro lado, es un espacio de fácil visualización. Pero más allá de ello, recuerde usted que tiene que votar precisamente a la izquierda, en la casilla de Comunidad Ciudadana. Pero quiero que también vea quiénes están juntitos ahí. El MAS y Bolivia dicen, no, efectivamente ha sido un sorteo aleatorio, pero mire usted qué casualidad que justamente ahora Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, se encuentra en medio de un fuego cruzado, de parte de una alianza, yo no sé si se sentaron a confabular juntitos, pero seguramente están unidos en función de un mismo interés que es bajar a mesa. Y esto la sociedad boliviana se ha dado cuenta con toda claridad. Al MAS, que no puede superar el 40%, le interesa que mesa baje. A Bolivia dice, no, le interesa que mesa baje. Y entre los dos, uno lo está pisando y otro lo está jalando, pero la ciudadanía lo mantiene ahí a mesa para que podamos de verdad ponerle fin a 13 años del gobierno de Evo Morales, porque ya es demasiado. ¿Quiere decir algo más, Adrián, a propósito de lo que ha dicho el candidato Comunidad Ciudadana para ir cerrando ya esta noche? Igualmente, Aliane, ¿por alusión? Bueno, más allá de las alusiones, reitero nuevamente, yo creo que no se le puede otorgar una mística al sorteo aleatorio de una papeleta, así como no se le puede otorgar una mística a los resultados que no son producto de una manipulación del movimiento al socialismo. Creo que ahí es importante abordar lo que mencionaba el candidato. Esta es una encuesta, una consulta de muchas otras que hay y no se puede aludir a que una encuesta sea producto de una manipulación. Eso sería indirectamente decir que este canal está siendo parte de una manipulación y no creo que sea permisible, no creo que sea una respuesta sana, no creo que sea una respuesta honesta. Bueno, tal cual son las características de las candidaturas que acompañan este sede electoral, a diferencia de la nuestra. Le agradezco muchísimo a Adriana Salvatierra, que nos acompaña, Presidenta del Senado y candidata a diputada plurinominal, también por el movimiento al socialismo. Muchas gracias, Servín Bazán, también por acompañarnos esta noche, candidato a diputado por Comunidad Ciudadana. César, agradecemos también a nuestros invitados en La Paz. Por alusiones, Eliane Capobianco también quiere responder. Muchas gracias. A ver, yo le contesto al señor Bazán. En realidad, quien ha sido vocero marítimo todos estos años ha estado de la mano de Evo Morales ha sido Carlos Mesa. Es más, hasta le pidió ser su embajador. Al pedir ser su embajador quiere decir que estaba de acuerdo con lo que hacía el movimiento al socialismo y ahora quiere decir que es opositor. Es que es mucho cinismo, nadie lo cree. Y si está cayendo en las encuestas es por ese tipo de cinismo. Ustedes hablan de guerra sucia. ¿Quién hace guerra sucia? ¿A quién en realidad tramaron una vil traición en contra de nosotros? La Alianza Bolivia dice no. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de vergüenza en la cara cuando se habla, porque quienes hemos hecho oposición estos 14 años hemos sido nosotros. Y la prueba es que nuestro candidato Oscar Ortiz, el que ha estado todos estos años denunciando los mayores casos de corrupción del movimiento al socialismo, fondo indígena, barcazas chinas, taladro, le puedo dar un abecedario de todo lo que hemos investigado. Entonces, yo creo que hay que tener un poco de cordura cuando uno hace alusión. Gracias. Eliane Capobianco, candidata a diputada plurinacional por Santa Cruz, por Bolivia dice no. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Luis Eduardo Siles, candidato a diputada plurinacional por La Paz, por el MNR, muchas gracias también. Bueno, gracias César. Estos ejercicios numerológicos de cuál le tocó, cuál número, creo que no son muy relevantes. Podríamos decir al MNR le tocó el 8, el 8 es el símbolo del infinito, el MNR nunca muere, porque su historia es muy grande y su futuro también. Yo creo que eso realmente son especulaciones y no vienen al caso. El tema es que aquí hay una campaña por delante, hay propuestas que escuchar, debates que tomar en cuenta y hay que saludar el espíritu democrático del canal, porque una cosa es que critiquemos la encuesta y otra cosa es que critiquemos al canal, que no es el caso. Muy al contrario, agradecemos por la oportunidad de decir nuestro punto de vista. Gracias, gracias a nuestros invitados, Cecilia. Así transcurrió esta primera parte en que no me pierdan. Y agradecerles de verdad porque es importante esto, el panorama democrático de aquí para adelante, obviamente se va a intensificar con el tema de las campañas, pero el poder conversar, el poder dialogar, los diferentes puntos de vista es lo que finalmente hacen parte de una democracia y para eso estamos nosotros aquí, por supuesto, en la red 1. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros esta noche y este tipo de debates, este tipo de encuentros de opiniones los tendremos de aquí para adelante, César. Pero antes de cerrar este contacto nacional, por supuesto, yo les quiero decir que esta noche estamos con ellos. Sí, claro que sí, porque hoy queremos presentarles esta gran novedad de la mano de Toyota, Hilux 2020. Es la nueva generación fuerte y luchadora. Tienes que agarrar el volante para entender que por algo es Toyota. Toyota, César. Sin duda alguna, es una belleza esa Hilux 2020, además, déjeme decirle. Nos vamos a una pausa, Cecilia, gracias. Nosotros seguimos adelante. Ustedes están... Ritchie, Peña, Chino y Nacho. Esta canción nació de empezar... Quedan menos secretos. Esta es una mentira necesaria. Cada vez conocemos más verdades. Amelia hizo esto. Prepárate porque llega el gran final. Te voy a decir la verdad. Inesperado. Y si lo que descubrimos no es bueno. Sombrío. Tienes que sacar a tu mamá lo antes posible de esta casa. Este lunes 19 no te puedes perder. Cambió su rostro.